El presupuesto hemos pasado de 237.670, que era en 2015, a 340.163 de 2016. 340.000. Ha habido un incremento, ¿por qué? Pues precisamente por eso, por el mayor caché de los artistas. Hemos querido traer artistas importantes. Porque sí, porque este año creemos que va a haber bastante afluencia en la feria, por diferentes motivos, el ramadán pilla mejor fecha y por eso también el precio de las entradas es un poco mayor.